¡Hola, hola, espátanos! ¡Bienvenidos a Dragon Ball Fusions! ¡Vamos a continuar! Mirad ya, ¿vale? Como veis, voy bien de energía, he estado jugando y tal, de hecho he cambiado el equipo y llevo, como veis, aquí a Belletto y a Trunks, básicamente porque ya se han equilibrado bastante ahora estos tienen más nivel, obviamente, porque he subido de nivel, pero ya como se habían equilibrado pues digo, va, pues los voy a meter, tengo que decir que Belletto va de lujo para conseguir miembros del equipo ¿vale? O sea, va muy bien, es un personaje lento, pero es que va muy bien, o sea, para lo que es conseguir a nuevos integrantes va genial y llevo, obviamente, también personajes normales, clásicos, ¿vale? Como son Trunks y Goten porque me gustan ya está porque me molan y punto, pelota vamos allá vamos a los juegos de célula ¿no están ahí todos preparándose? pues va muy, muy bien, Belletto, ¿eh? madre mía, ¿cuánta gente hay ahí? ¿cuántos luchadores chachi guays? vamos a romper la barrera tengo muchas ganas de ver lo que hay detrás de esta barrera si tenemos suficiente energía, la atreveseremos blablabla blablabla vale, 25, 25, 25, vamos sobraos, no, sobradísimos como solo puedo avanzar en el juego cuando estoy grabando y el juego me mola mogollón, pues me dedico a luchar y bueno, pues sea vale, vayamos a la pista vayamos entonces a la pista tengo a Krilin vi, hice la prueba de Yansha no sé, voy haciendo las misiones secundarias me está gustando mucho, mucho el juego intentemos conseguir tres victorias contra los equipos de la pista y no olvidéis que salir de la pista significa tener que volver a empezar que estricto pero supongo que será un mono entrenamiento puedes decidir el orden de los combates sobre vale, guay encima hay un montón de misiones secundarias pero bueno pues sea vamos a empezar vosotros también participáis en el torneo espacio temporal queréis enfrentaros a mi equipo en unos combates de práctica ok yeah vamos allá derrota a todos los enemigos bueno, como aquí no podemos reclutar a nadie a saco paco, ¿sabes? cosa que está chachi molongui a ver, ¿a quién le vamos a zumbar? pues ese está bien vamos a zumbarle a este ¡ay! un golpe limpio es que mirad es una brutalidad, ¿eh? veis, esto es una brutalidad es muy lento ¿vale? porque es muy lento pero es que es una brutalidad de tío o sea, es que es es bestia es bestia y ya está no pasa nada y y pim pam uy, te has librado te has librado por poco en serio es muy rompedor me va bien para grabar los vídeos así no se hacen tan largos los combates a ver siguiente Trunks es de tipo técnico pues vamos a darle uy, a este venga venga es que es muy bestia, ¿eh? es muy, muy, muy bestia oh, aún no puedo hacer fusión pues si no hay fusión pues nada pues este mismo va oh, y golpe limpio qué cosas vale, no está nada mal pues vamos ahí oh, 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 oh veis, Vegetto súper lento súper, súper lento jordar a ella si podemos hacer fusión yo para La verdad es que Es la primera vez que hacía eso Que carajo Está en modo contención Y ahora que hago yo No lo sé No puedo hacer nada, vale No pasa nada Es la primera vez Estaba diciendo, que carajo es esto Del modo contención Míralo Claro, vale, mira, ya lo veo Ahora porque está él solo No me vale para mucho eso Vale, pero, pero Ya he aprendido Que puede ser bastante útil Si tenemos pues los Combates con más gente, ¿no? Porque lo metes en modo contención Y el cabrito entonces no puede hacer nada Lo malo es que no nos lo podemos cargar Mira, mira, mira Claro, está en tiempo En stand-by Vale Oh, se han separado Vale, ya está Ya le puedo zumbar Ay, un golpe limpio Madre mía Ala Listo Vale, pues he aprendido ya Lo del contención Cómo usarlo bien Chachi Puede ser interesante, ¿sí? Imagínate Hay enemigos chungos Hay todos juntos Lo metes ahí Y ya no te puede molestar Está bastante interesante No sé si tendrá Probabilidad de actuar o no Pero está bastante interesante Aprender este movimiento A ver Salete el cañón Ay Aquí Ataque espada Bien A ver Oye Mola Más Mola Muy bien Y super barrera Que no la puede aprender nadie Vamos a guardar Aunque es de tipo C Y luego las borro Muy bien Sois bastante buenos Pero no me ganaréis En el torneo Anda que no Tú Vente para acá Sí También vais a participar En el torneo Espacio temporal ¿Qué os parece Si os enfrentáis A nuestro equipo A modo de práctica Pues luchemos Y a la paliza Esta vez no voy a hacer contención Voy a acabar contigo Contigo Y con toda tu familia Uy cuantas chatis ¿Por qué me ataques a mí? ¿Qué os he hecho yo? A ver Esta de aquí Oh Le ha faltado poquito Para llegar Qué lástima ¿Eh? ¿Qué querías ligotear conmigo? Desgracia Me ha bloqueado ¿Será? 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 Me ha bajado guardia Oh Golpe limpio Pim pam pum Les hemos dado bien Al final Les hemos dado bien Hemos fastidiado Bastante Bastante Cosa Que mola Mogollón Vale Miam 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 Me voy a dar a esa ¿No? Ah Qué cabrito Piedra Papel Tijeras Oh Tijera Madre mía Vamos Bien Caya ¡Calla! ¡Fusión! ¡Nya! 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 Bien Estamos todos ahí tan junticos En amor En armonía ¡Joye! ¡Fea eres! A ver si nos la cargamos ya ¡Uh! Le ha faltado poco ¡Mmm! Pero yo creo que chocará contra la otra ¿O no? ¡Joder tío! ¡Joder tío! ¡Qué mal combate! ¡Neko! ¿Estigas quiet? ¡Oh! ¡Mía progúchado fuera! ¡Mía progúchado! 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 no sé qué hace esto a ver jolines que mal lo he hecho me leen las intenciones con maldad toma y de rebote fuera obviamente yo intento echarle todo a Bechetto porque es el que hace un montón de daño jolines, esta tenía ganas de fiesta ay, ay, que te he bloqueado hola, hay mancha fuera del ring que injusticia venga venga venga, bien una petarda menos una petardita menos voy a hacer un ataque sin caer bien, golpe limpio oh, buen golpe madre mía qué brutalidad, ¿no? muy bien ya ahí, dadme experiencia ataque frenético rápido kamehameha jajajajaja vale, se lo vamos a enseñar a Song Goten ya que lo utilizo pues se lo voy a hacer que lo aprenda a él bomba planetaria esto podría ser interesante vale mmm 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 kamehameha negro uy, eso no lo he probado Energía 1000 directo Que cosa más loca Imagen reflejada Este ya creo que estaba en Como debía estarse Neo venga la solar Venga Siguiente por favor No sé por qué me han puesto Tres combates Para que vaya a subir Una experiencia Yo quería participar Ya en el torneo Si digo yo Vamos allá Otro más A ver si esta vez Tenemos más suerte Que feos son la verdad Son más feos Que un pecado Y no me atacan a mí Y siempre con ráfago aquí Siempre igual Voy a atacar primero No va a llegar ni de coña Le ha faltado Una chispita Me ha bloqueado Tío Qué mala suerte Digo yo Lo voy a empujar Hacia allá Pero no Qué mala suerte Tío Pues nada Golpe limpio Bien 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 Hemos dejado Al otro También tocado Así me gusta Espérate Tengo No Bien Golpe limpio Vale Fuera En serio Es que Vegetto Yo lo flipo Es que es muy Muy bueno Y los otros Porque no los he probado Goku black Y todo eso No lo he probado Tampoco Tampoco No quiero cambiar A todo el grupo Vamos a cargarnos Aquí a los Deiluchos Un golpe limpio Qué cosita Más bonita Lástima Lástima Que no hubiese ahí Nadie de apoyo Bien Y si va a tener apoyo Mmm Oh Bloqueo Me ha leído bien El movimiento Desgraciado Bueno Bueno Vale Perfecto Vamos a ver Si me deja Tirada Hacia Vegetto Bien Vamos a ver Perfecto Perfecto Oh Ahora Golpe limpio Madre mía Chaval La que te espera aquí Buah 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 ¿Para qué? ¿Para qué? Ya Pues metí al Trunks Este rubito Porque me gusta Lo metí Porque dije Mmm Qué guapo Mmm Ataque espada Ya lo habíamos cambiado Pero Pero Creo que me faltaba En uno De ellos Sí Vamos a ver Ataque espada ¿Ves? Con pelo azul Está guay Pero es que el rubito El rubito Burla Destrozo rápido A ver Sí Vamos a ponérselo a Trunks Mmm Kamehameha 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 Bien Porque ya la tengo guardada Lo de bombo regalo Ea Bien Ya está El radar El radar muestra Varias señales de energía Bibibibibibib Son Goku Y Piccolo Detectados Analizando el resto De las señales Un momento Por favor Bibibibib ¿La energía del abuelo? Genial Podremos entrenar juntos Son Goten Vayamos a por mi padre Y a por Piccolo Para que entrenen con nosotros ¿Vale, Uber? Jo Y yo que pensaba Que empezaría ya Con los juegos de célula Y me aparecería célula Ja ja Que fe ¿Tú qué es? A ja Análisis del resto De las señales De energía Completado Las señales Coinciden con las de Vegeta Freezer Y King ¿Eh? ¡Corred todos! ¡Corred! Por la leche ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, la leche! ¡Dios! ¡Cocu! ¡Mira lo que guay! ¿Pupo? ¡Cuánto tiempo célula! Veo que sigues Sembrando el caos Je 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 ¿Cómo se nos iba A traerte aquí? Tú y yo Tenemos una cuenta Que saldar Espera célula Ya he perdido una vez Contra ti Si vamos a continuar Este combate Quiero llamar a alguien más ¿Y de quién se trata No peo a Son Gohan Por aquí? De estos amigos ¿No? ¿Yo? ¿Yo? ¿Qué? ¿Me tomas el peo? ¿Esos críos enclenques? Oh Sé que ahora mismo No tienen ninguna posibilidad Contra ti Así que dame algo de tiempo Para entrenarlos Será un buen combate Te lo prometo Vamos célula ¿Qué me dices? Je je Claro ¿Por qué no? Te seguiré la corriente Por ahora Procura no arrepentirte luego Gracias Volveremos Así que no vayas Destruyéndolo todo por ahí Mientras tanto Si causas mucha destrucción Podrías llamar la atención De alguien terrible ¿De quién? Je No te preocupes Lo único que me interesa Es ver tu Inevitable cara De desesperación absoluta Me portaré bien Hasta entonces Vale Vamos a algún otro lugar Donde podamos entrenar a gusto Oh Madre mía Qué guay No me esperaba Que apareciese por ahí Son Goku Qué guay Es que son Goku Es que me gusta No puedo evitarlo Normalmente no me gustan Los protagonistas de los juegos Pero es que son Goku Es que son Goku Y claro Es mi infancia Vamos allá Titri Trititi Hay enemigos Por todos los lados Bueno me da que tengo que subir Ahí Pues subimos A ver Empezamos a ver Digo yo Imaginad que es un combate De verdad Vale Infligen 6.000 de daño Dentro del tiempo Buah Con Belletto No vamos a tener mucho problema La verdad Encima Es de los primeros en atacar Golpe limpio Golpe limpio Madre mía Chaval Hola 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 Soy tu menstruación Es duro Goku es duro Tío Va Ya está Ya está Pero porque Belletto Es que es muy cheto Belletto Pero Goku es súper duro Es muy muy fuerte Subes de nivel Pues me encanta Bien Energía Genial Me encanta todavía Más Bien Sois bastante buenos Esto empieza a ponerse emocionante ¿Qué me vas a hacer tú? La próxima vez No voy a contenerme Madre mía Hola Este es el riguroso 10.000 de daño 10.000 Pero 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 tío ¿Qué te pasa a ti? 2.007 de daño Bien Vamos allá Vale No está mal Vale Llevamos unos 4.000 y pico Bien Bien Cuidado Wow Qué brutalidad de tío 6.558 No me había fijado Que lo ponía Vale Pues mejor Si lo pone Pues mejor Bien Golpe limpio Bien 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 8.938 Vamos bien Vamos bien Bien 9.897 Venga 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 Bien Son Goten Ah Bloqueado Lástima Le ha quedado la chispitica Vamos Vamos Come Come Oh Oh Dioses De lo sabernos Yeah Venga Venga Genial Lo habéis hecho Todos Muy bien Estoy deseando Poder usar Toda mi fuerza Contra vosotros Algún día Oh Pero que me estás contando Oye tío Esto ya es muy bestia Pero este entrenamiento Que es 20.000 de daño Pero 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 Madre mía Estoy flipando ¿Sabes? Con el amigo Vale Bueno No está mal Jolines Vamos Vamos Que poquito Eh Hombre Poquito Está bien Pero no Está perfecto Hay que intentar Tirarlo hacia Vegetto Todo el rato Y aún así Es que le quita Poco Eh Oh Golpe limpio Que daño Va a hacer esto Madre mía Vale Golpe limpio Bien Bien Bueno Poquito a poco Va 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 Bien 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 Ahí Poquito a poquito Poquito a poquito Cuidado que este tiene ganas de marcha Voy a hacer algún movimiento especial Bien 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 Pero no me atreve ¡Oh! Golpe limpio Madre mía Madre mía La que me ha liado La que me ha liado el colega Me ha liado una tremenda Eh Que destructivo Tío Y va a volver a atacar Uf ¡No! No quería hacerlo de cargar aquí Me cago en todo ¡Venga! 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 ¡No! 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 Se me agota el tiempo Bien Golpe limpio ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Qué duro! Bien ¡Fua! ¡Qué entrenamiento! ¡Vaya entrenamiento! ¡Vaya! No he esperado que fuerais así de buenos ¡Ay! Estoy agotado El abuelo se pasa Oye ¿A qué vienen esas caras? Si voy a ser tan fuerte como vosotros Estoy deseando hacerme mayor ¿Pero qué decís? Aunque os queda mucho para disfrutar y divertiros antes de eso Os aseguro que si pudiese cambiarme por vosotros ahora mismo Lo haría ¿De verdad? Empiezo a sentirme muy emocionado con la idea Bien Creo que ya hemos dominado los aspectos básicos Ahora voy a enseñaros una nueva fusión Una nueva Una nueva fusión Sí Se llama fusión X A ver Se necesita un brazalete al Alitosis Ah vale Se llama Se llama brazalete metamorfosis Ah Bulma ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Oye Será mejor que expliques tú esto Vale Son Goku Sé que no te gusta nada explicar las cosas La fusión X Combina el poder de los pendientes Potala Pozala Del Kaioshin Con la fusión normal Así que a una Dos grandes poderes Para que funcionen Necesitáis un brazalete de Alitosis Perdón Un brazalete de metamorfosis A diferencia de la fusión normal No tiene un límite de tiempo Tampoco hace falta que tengáis una Fisionomía o niveles de poder similares Y a diferencia de los Pozala No sé si es Pozala o Potala No lo sé Si os quitáis el brazalete La fusión se acaba Parece increíble ¿A que sí? ¡Wow! ¿Quieres decir que podemos mantener la fusión Gotenx el tiempo que queramos? Eso es Podríais mantener la fusión Gotenx durante todo el combate Pero para que la fusión funcione necesitéis una afinidad muy fuerte Estoy segura de que son Goten y tú no tendréis problemas con eso El problema es cuando dos personas con poca afinidad intentan fusionarse Entonces es bastante difícil que funcione Yo quería probar a hacerla con Vegeta Pero no le gustó la idea y se negó Tal vez porque si conseguís fusionaros vuestra afinidad aumenta Bueno, ¿Songoku crees que lograrán hacerla? ¡Claro! Sin problemas A ver, voy a volver a vuestra nave espacial Venid en cuanto estéis listos ¡Madre mía! ¡Madre mía! Así que ese es tu rival, ¿eh? Sí, pactamos para enfrentarnos en el torneo Vaya, Pinich Es hora de ir a la pista de juegos de célula ¡Entendido, maestro! ¡Madre mía! Ha sido el entrenamiento con Son Goku Ha sido súper duro, ¿eh? ¿En serio? ¿Por qué tenía al colega? ¿Por qué si no? ¡Ay! Movimientos no Desplazarse Nave espacial Sí Quiero ver alguna de la fusión al menos Y ya lo dejamos por ahí Porque llevamos un montonazo de rato Ya 40 minutos Pero al menos quería ver una fusión chunga Vale, mi salud se ha recuperado Pues muy bien Aquí está Goku ¡Has vuelto, Ober! ¡Por aquí! ¿Sabes cómo fusionarte, verdad, Ober? Claro Ok, primero ponte el brazalete de metamorfosis Luego solo tienes que hacer la pose de fusión ¿De verdad hay que hacer la pose? ¿Por qué no lo intentas? Selecciona quién quieres que se fusione primero Por esta vez elige Elígete a ti, Ober Vamos, prueba Muy bien Pues me elijo allí ¿Y con quién me fusiono? ¿Con Goku? ¿No me deja? Oye, yo con quién me fusiono A ver Ya está Vale Bien, ahora elige con quién quieres fusionarte Hay cosas a tener en cuenta para una fusión Pero de momento no nos preocupemos Deberías poder fusionarte con Trunks y el resto sin la menor dificultad Lo habitual es acumular energía para la fusión Hoy de manera excepcional recibirás algo de energía gratis Asunto solucionado Ahora elige con quién fusionarte Elige a la segunda persona Pulsa X para comprobar los requisitos Madre mía ¿Yo con quién me fusiono? Voy a fusionarme con Pan Fusión X ¡Qué cosa más fea, por Dios! Ha nacido un poderoso nuevo guerrero llamado Ober Puedes transferir tres movimientos especiales de ambos personajes Incluido cualquier movimiento especial de fusión ¡Horrible! ¡Horrible! Hombre, Kamehameha Digo yo Es muy feo Yo pensaba que se llamaba Bonica Animalita ¿Qué más tengo? Es súper feo Es súper feo Pues explosión de once ya Cosa horrible No me veo, ¿eh? No me veo yo con esa pinta, ¿eh? ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Lo lograste! ¡Genial! ¡Horrible! ¡Horrible! Es que mira que pintas La fusión X No solo te hace más fuerte También da habilidades especiales Puedes acceder a ellas durante el combate Desde comandos Las habilidades especiales cambian según con quién te fusiones Prueba las distintas combinaciones ¡Oh! Y no te olvides de que para fusionarse Tienes que concentrarte mucho Vuelve a la nave espacial Cuando quieras hacer o deshacer una fusión Si te precipitas puedes acabar con un resultado raro Y eso no es bueno Tengo más brazaletes de metamorfosis Así que os lo mandaré a vuestra nave espacial Oye, Bulma ¿Cómo es que hiciste ese brazalete? ¡Oh! ¿Lo quieres saber? Bueno Tus hijos y Vegetta no siempre están aquí Cuando los necesito Así que con el brazalete Puedo conseguir a alguien fuerte Cuando me haga falta ¡Ja, ja! ¿Qué cosas dices? No es cosa de risas ¿Cuántas veces crees que ha sufrido daños la Tierra? Bueno Hemos dominado la fusión Es hora de volver con célula ¡Vamos, Ove! ¡Que vean los resultados de nuestro entrenamiento! Es horrible Yo tengo que deshacer esta fusión Sí o sí Es muy fea Es súper fea, tío Restituir fusión, eh Será que, ¿no? Deshacer Sí, es abortiva ¡Qué cosa más fea! ¡Ay, espérate! Es un poco coñazo, ¿no? Es bastante rollero Bomba planetaria ¡Jo! Yo quería probar una fusión chachi Pero puedo fusionarme con Goku A ver, a ver qué cosa abortiva Sale de ahí Ataque La verdad es que podía conservar los movimientos Sin hacer tanta tontería Digo yo Digo yo Otra vez Explosión de ancella Pues vamos bien Vamos a ver Si voy a hacer otra fusión Va Y ya lo dejo aquí Si es que si no Si no lo hago reviento Fusion X A ver Posfusión Vamos allá A ver qué pasa ¡Oh, yo, 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 yo! ¡Mirad, mirad qué pelo! ¿Pero qué es esto? ¡Madre mía! ¿Por qué me hacen esto? ¡Es horrible, tío! ¡Es horrible! ¡Qué cosas más feas! Pues nada Lo vamos a dejar aquí Me he traumado Me he traumado Así os lo digo Me he traumado Pues nada Espáltanos Ya sabéis que nos vemos Por las redes sociales No sé Iré probando A ver si hay alguna Que esté decente Porque de momento Me dan un poco de vergüencita Así que nada Bye, bye ¡Ostria, ostria, espantanos! ¿Pero qué hacéis con vuestras vidas? Que no os suscribís a mi canal ¡Mío, mío, 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 mío! Eso es lo mío A ver Que yo dejo que me suba vídeo Pues porque es la dilución Pero el canal es verdad mío Y todos lo sabemos Y mientras Por suscribir a mi canal Pues podéis ver Este vídeo y este Porque yo lo sugiero Porque seguro que os molan ¡Yeah! ¡Wajaja! ¡Wajaja!